¿Cómo se puede cambiar la ecuación de la representativa? Eso es importante. Creo que va a ser fundamental para que podamos aspirar a un nuevo modelo de representatividad, porque si no, seguimos pasmados. Dice muy bien Gerardo que hoy los representantes o los diputados federales y los senadores no son representantes de los ciudadanos, no son representantes de la sociedad. Son representantes de sus propios partidos políticos porque están buscando tratar de ir construyendo una reforma o una miscelánea fiscal, como lo hemos venido analizando, con unos matices que vienen a perjudicar a la ciudadanía. Cuando aquel diputado por el que uno vota, por el que yo voté, pues debe de estar defendiendo los intereses de los propios ciudadanos, no de sus propios partidos políticos. Pero bueno, creo que debe de cambiar un poco el tema, la actitud del ciudadano frente a estos temas. ¿Qué debemos hacer como ciudadanos? Primero, pues sabernos informar, saber construirnos una propia opinión, porque hay muchos ciudadanos que somos los que nada más leemos. Si estoy de acuerdo con lo que dice aquí, no se trata de estar de acuerdo o no, se trata de construir una propia apreciación del tema de lo que está uno pasando para tratar de analizarlo y tomar una decisión de qué es lo que podemos hacer. Creo que a partir de ahí podemos cambiar un poco la dinámica de lo que está sucediendo en nuestro país, hacer una sociedad más exigente, que reclame más de mejor forma sus derechos, porque al final de cuentas, hoy lo que afecta a unos cuantos posiblemente, va a afectar en términos generales a la mayoría en un momento inmediato de esta situación. ¿Y por qué esperar, Pepe, a que venga el próximo proceso electoral para que la gente le pregunte a su candidato qué hizo? Vamos a preguntarles ya a nuestros diputados. Tienen casos de atención. Tienen toda la razón. ¿Alguno? ¿Ya? Tienen toda la razón. Yo invito a toda la ciudadanía que quiera participar en esto, pues que le pregunte a su diputado, oye, en este proceso... Si lo encuentra, si lo encuentra. Pues que lo busque. O sea, no más debe quedar en que no lo encontré. Además, ¿están los portales de las cámaras en donde puede uno consultar las intervenciones diarias, las asistencias o inasistencias de los diputados? O sea, hay muchísimos argumentos... Lo que se debate en el diario de los debates viene... Sí, porque además nos van a decir, fíjate que entregamos láminas y despensas. Sí, 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 está bien. Pero ¿cómo votaste la reforma fiscal? Claro. Porque al final del día es para lo que me interesa como representado. ¿En qué me está beneficiando a mí lo que tú votaste? No lo alejemos a la parte federal. Preguntémosle a nuestros diputados locales... Ya viene el presupuesto. ...la opinión de cómo vieron esto. Porque a lo mejor ni se enteraron que hubo debate. Ya viene el presupuesto del Estado y presupuesto municipal que hay que aprobar. Ahí está, ¿eh? Y sabes que otro flanco, ¿eh? Otro flanco. Pero con el objeto de que la gente participe, no para que critiquen nada más, sino para que participen y le pregunten a los que están en la Cámara. Ese punto que toca don Luis es verdaderamente importante. Porque tenemos una corriente de opinión que odia a los legisladores. Y que incluso con el señor Pedro Ferriz, o sea, que plantea que desaparezcan. Sí, nefasto. Una de las canas, un tipo nefasto definitivamente. Se van por la cuestión del odio simplemente. Vamos a quitarlos, no tienen para nada. Hay que partir de la base de que es una herramienta necesaria en cualquier democracia. Vamos a participar, vamos a ser exigentes y demás. Pero no caigamos en la otra parte para poder ser propositivos, para poder caminar. Yo no me esperaría a decirle al diputado, oiga, ¿cómo votó? Yo me iría a una condición donde se le pregunte al candidato, oiga, dice, ¿va usted a ser diputado? ¿Cómo va usted a votar esto? ¿Va usted a decir que en efecto los líderes de los sindicatos, afectos a su partido, no deben de rendirle cuentas a nadie? ¿Así lo va usted a votar? ¿Así vamos a seguirlo permitiendo? ¿O no? ¿Va usted a votar por cerrar la transparencia como se intentó hacer en un principio? ¿Vaya, para que pudiéramos desde efecto preventivo avanzar en ese tema? Pero no nada más a los diputados, hay que preguntarle a los partidos políticos, a los presidentes municipales. ¿A los presidentes municipales? Es muy importante el tema, y no es poca cosa, porque si bien es cierto que la reforma fiscal viene un golpe importante, mucho se le queda de ese golpe, lo vamos a resentir más a primera mano en los ayuntamientos y en el Estado. El Estado ya informó que no va a haber más impuestos, pero los municipios están en aras de que no tienen los recursos que tenían anteriormente, proponían una serie de recursos, se asesoran de despachos que son en Guadalajara, Puebla, y entonces quieren aplicar, ya está aplicando un impuesto así, pero quieren aplicar impuestos que son exitosos en Guadalajara, Monterrey, Puebla, pero una sociedad como esta, con la pobreza en la que estamos, pues no es congruente, ¿no? Entonces vienen en las iniciativas de presupuestos de ingresos, la ley de ingresos, viene una serie de incrementos, de re-evaluaciones, por ejemplo, en materia catastral, con las fotos aéreas, fuera el margen de la ley, van a decir, tu casa vale un peso, pues a partir de ahora va a valer 100 y vas a pagar 10 mil. ¿Por qué? Ah, porque saqué una foto aérea, a ver, aquí está lo que yo tengo, y en base a esto me sustentas, tú vas a ingresar. Entonces, va a haber una serie de acciones que si los diputados locales y el Congreso no son sensibles e impiden que esto suceda, el golpe fiscal va a quedar chiquito al golpe que van a recibir los usuarios de primera mano, los ayuntamientos de derechos, que no es poca cosa. Por ejemplo, esa deducibilidad que le quitaron en Tulancingo al pago del traslado de dominio, le pega a los que menos tienen, y si cobraban el 2% menos una serie de deducciones por una venta de una casa de 170 mil pesos, no pagaba nada, pues hoy paga casi 8 mil, 9 mil pesos al traslado de dominio, porque le quitaron la deducibilidad. Es que también hay que checar aquí dos cuestiones. Una es el tema de la actualización catastral, que es el tema de la fotografía aérea, que está bien, pero... ...que está en reportar los metros cuadrados construidos, y que no los ha reportado, pero hay otro tema, la actualización de los valores catastrales que se dan en los municipios, en las leyes de ingresos municipales, en los presupuestos de ingresos, en donde hay que revisar que el ayuntamiento no genere un movimiento en esos valores, porque eso lo que va a generar son incrementos al tema del valor catastral de la propiedad. Y en el tema de los traslados de dominio, que realmente son temas, son de los dos conceptos del erario municipal, de los cuales se fondea de mejor forma el municipio, hay que cuidar que estos dos conceptos no se alteren. Pero también otro tema importante, los trámites y servicios que ofrece el municipio, actas de nacimiento, constancia de residencia, en donde hoy un municipio te puede estar cobrando 25 pesos por un acto de residencia, y otro 250 o 300 pesos. Sí, incluso en algunas constancias que deberían ser obligatorias por parte de los ayuntamientos. Tú dime si mi predio invade zonas, áreas verdes o cuestiones así, lo cobra en ese sentido. Pero además, lo más grave del asunto es que al tiempo que al ciudadano le exigen eso, seguimos viendo por todo el territorio del Estado y de la Nación, los informes faraónicos, las publicaciones dignas de obras de arte de los muchos artistas mexicanos que valdría la pena que se publicaran, y que son simplemente para tirarse a la basura. CDs, DVDs y demás. Es que crean, los municipios han tenido, a ver, tan solo eso, la ciudadanía ha sido tan apática de entrar a analizar esos temas, en donde, por ejemplo, hoy, en determinadas ciudades, están cobrando, si hoy en tu propiedad tienes un localito, y ese local tú le tienes que dar, para que puedas conseguir el permiso a la licencia de funcionamiento, tienes que contratar el uso de suelo, el dictamen de protección civil, el impacto ambiental, si es un giro de bajo o nulo riesgo. Hay que pagar ahora el cambio de uso de suelo que no existía. Ejemplo es, si de ese local, que eso era un local amplio, lo divides en dos, hoy tienes que pagar hasta un derecho de división, por haber dividido ese local y hacerlo en dos, tienes que ahora sacar los usos del suelo de esos dos locales. A ver, incluso para fusionarlos. Todavía la división entiendo, bueno, vamos a cuidar que los espacios cumplan con eso, pero si tú quieres fusionar dos terrenos, te cobran por fusionar. Pagas un avalúo por un terreno, más la otra mitad, más el avalúo de los tres, de los dos juntos. Y deja de ser los traslados de dominio. Y la opacidad en la que están los ayuntamientos, que solamente saben lo que ingresan y a qué lo destinan. Yo pensé que eso era de los notarios, la culpa. No, no, no. Tenemos culpas también. Tenemos unos representantes del colegio notarial. También tenemos culpas. No, no se trata de nada de eso. Pero esa no la debemos. Por eso ya he deseado. Tiene que actualizar el arancel del notariado en el Estado. A ver, yo quisiera regresar a un tema más general, pero que tiene que ver con lo que están platicando, que es, estamos haciéndonos expertos en arreglar problemas que no existían. Y en cobrar buenas impuestas. Es decir, hoy yo veo, por ejemplo, que la Cámara de Diputados, a cambio de la mala reforma sendaria que se aprobó, dice, sí, pero aprobamos un control al gasto corriente y al déficit del gobierno. ¿Por qué? Para regresar lo antes posible al equilibrio y no permitir que el déficit se incremente. Y el sentido común obliga a preguntar. ¿Y no era mejor no incrementar el déficit para no luego tener que ponerle un candado? ¿O por qué te fuiste a un déficit cero, es decir, deuda pública cero en el primer año del gobierno, para luego tener que irte al triple en el segundo? ¿Qué no era mejor una política, digamos, más equilibrada, en la que no tuvieras, luego que ponerte candados para evitar la deuda? ¿No está ahí el claro ejemplo de las entidades federativas? Entonces, es el mejor ejemplo de cómo, además de arreglar cosas que no estaban descompuestas, cuando las arreglan, entre comillas, nos piden que aplaudamos. Oye, qué maravilla, ya va a haber un techo al déficit. Bueno, eso ya existía, el problema es que se pidió la ampliación. Entonces, me parece que también hay que hacer un llamado al sentido común en varias de las políticas estratégicas, porque nos estamos contraponiendo. Tú no le puedes pedir al secretario de Economía, a Guajardo, que vaya a vender a México y que vaya a promocionar las inversiones de un país que se aspira exportador y para la logística. Y mira, tenemos el acceso con todos estos puertos y puedes llegar directamente al mercado de Norteamérica. Si de la noche a la mañana, su contraparte, que es Hacienda, pone un IVA a las importaciones temporales. Y ni siquiera en la visa, o sea, en la visa de Economía. Entonces, pero el punto es definir qué queremos. ¿Queremos ser un gobierno, un país, un Estado mexicano que promueve las inversiones para crecer económicamente o queremos ser un gobierno que recaude más recursos para repartirlo, él a quien considere? Porque al inicio del año nos decían que era lo primero. Al cierre del año parece que somos lo segundo. Entonces, sí veo muy contrapuestas las propias políticas económicas y las políticas públicas de la administración en general. Pues llegó al final el programa. Muchas gracias. Ingeniero, el tiempo se ha terminado. Roberto, muchas gracias. 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 Gracias a Javier Rodríguez. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a la producción y a usted principalmente que nos hizo favor de vernos un sábado más. Muchísimas gracias. Lo esperamos el próximo sábado en punto de las 8 de la noche. Recuerden nuestra petición los días jueves a las 10 y 30 de la noche. Que tengan excelente fin de semana. Gracias. 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 Gracias.